Está la barrita finalizando, viene, 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 estamos, sí señor, a ver, estamos emitiendo en Just Chatting, etc, etc, y yo tendría que loguearme acá para ver qué dice la gente, este, por eso es que somos un podcast y no gente de streaming, es así de sencillo, cri cri, ya se estaba quejando a la gente, te das cuenta, no sé qué dejé, este, buenas, bueno, abrazos de Dinamarca, ya tenemos gente que nos, este, se conecta, ¿qué diferenciaría en Dinamarca, por el amor de Dios? Bueno, en Dinamarca es septiembre, es el 8 de septiembre. Es extraordinario, espectacular, espectacular. Datos, no opinión. Ahí está, buenas noches, ¿cómo les va? O buenos días para los que tienen 12 horas de diferencia, si hay alguien, ¿cómo les va? Buenas, ¿se escucha bien? Supongo bien, sí, se escucha bien, etc, etc, me voy a acercar esto un poquitilio. Ah, apareció John Brother, un también ahí, invitado a este especial. Bueno, se escucha bien, perfecto, extraordinario. Entonces, lo único que voy a hacer es acomodarme mínimamente estas pequeñas ventanas, sí señor, para, ahí está, vemos las dos cosas. Entonces, hacemos así, esto acá, y esto acá. Eh, bien. Bueno, estoy hablando de ver el chat de este lado, pero no me deja. Igual, este, ese reel te tira el comando del chat a vos que te gusta hacer de... Ah, a mí me encanta. De lector de mensajes en vivo. Me gusta leer. Por ejemplo, me gusta leer caricias significativas de verano, sé. Me parece un mensaje acorde a este momento. Que pregunten, que pregunten, pasa a los monólogos esto. Esperá, estamos saludando. Tac, tac, tac. Pregunta, respuesta, respuesta. Hoy tenemos, este, preparado exactamente nada. O sea, estamos, este, en la mitad de la temporada, y eso coincide con inicios de cuatrimestres de clases, y este, y un inminente viaje en el caso de uno de nosotros, así que, este, tiempo para organizar cosas, cero. Es verdad. Uno más inminente que otro. Dos de nosotros. Este, pero Juan se va en cualquier momento a algún lado, seguro. Yo, sí, yo me voy a mediados de septiembre. Nos vamos los tres. De verdad, bueno, ahí está. Nos vamos todos. Nos vamos todos. Nos vamos, ahí está. Pero volvemos, volvemos rápido. O no, no sé. No, no, ya vuelvo rápido, vuelvo rápido. Ah, bueno, bueno. Este, no, no puedo dejar, si no, se prende fuego todo, mirá. Una bombita de humo chiquita. Chiquita. Está muy bien. Bueno, como solemos hacer en estos casos, es sencillamente para comunicarnos un poquito, de tener un ida y vuelta más fluido de lo que sucede cuando postemos algo en redes y aparece algún comentario y ahí contestamos y demás. Bueno, ya nos mandamos cada tanto a mostrar la cara y a charlar un rato. A veces hemos armado cuestiones estilo, preguntas y respuestas con alguna persona que se ha encargado, como por ejemplo el amigo Brodersen. Hemos hecho alguna competición con otro amigo de la casa, el señor Saez. Así que, bueno. Se nos acabaron los amigos. Sí, ya está. No tenemos más amigos. Nos peleamos ya con todos los demás. Bueno, la realidad es que no tuvimos tiempo de nada, ni queríamos romperle la paciencia a ninguna persona. Dijimos, bueno, nos conectamos, ¿de qué vamos a hablar? No sabemos. Bueno, ponele live on Twitch. Así que, para preparación y elaboración está el podcast, viejo. Vamos a andar pidiendo lo mismo a una transmisión en vivo. Así que, a ver, está el amigo George Aglin que estaba pidiendo disquete de Basic y esas cosas. Gracias, Netopia, por quedarte, aunque mañana se labura. Sí, mañana se labura. Así que, se puede retirar sin pedir permiso, no hay ningún problema. Bueno, buenas noches. No quiero nombrarnos por cada uno porque si no me iba a comer a alguien y me iba a sentir culpable. Este, eso ya lo leíste. No estoy muy acostumbrado a Twitch, no parecía, ya pensaba que se cancelaba. No, 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 tranquilidad. Este, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Bufet? ¿Cómo loco? Este, ¿qué era? Hoy se habla de Lovecraft. Sí, sí, ahí está. De hecho, eso era lo que teníamos pensado. Vamos a, ya que hablamos poco de la vida de ese autor, vamos a extendernos dos horitas con nuestros cuentos favoritos. Que son dos, más o menos. Acá hay, bueno, acá encuentro una pregunta. Serril, ¿querés que la lea yo? ¿Quiere leerla usted? Ya que la tenés, leé, la crees. La voy a, ahora, yo para ver qué tan rápido la encontrabas. De nuestro, bueno, coincidentemente, nuestro amigo Fichinescu que estuvo ahí a punto de sumarse en los episodios de Lovecraft. Este, y bueno, no se dio, así que acá está consultando. No por Lovecraft, sino si vamos a hacer seis programas sobre TariST o solamente cinco. Y, eh... Siete. Probablemente, en los episodios que quedan, que son ocho, supuestamente, se va a hablar de la ST en muchos de ellos. Creo que es la mejor manera de encontrar un término medio. Featuring, este, no, no, no. No van a ser cinco. Este, porque se nos va, se nos metemos mucho en eso. Pero viene, viene, por supuesto. Bueno, ya que estoy acá, Leo Dióxido dice, quiero agradecerles por las historias de Ana María. Bueno, eso es un laburo principalmente de los amigos de Replay. Por haber traído a Alex Smith. Bueno, eso sí, no podemos atribuir, este, a difundir la palabra de Alex. Este, genio total. Importante las cosas que me han enseñado, no conocía. Bueno, muchas gracias. Eh, buenas, ¿cómo están? Eh, leen estas mil ojemplos el jueves. Hoy se sople el cartucho de lobo. Lovecraft no. Dice, brother, compórtese, brother. Eh, buenas, ¿cómo están? Eh, me dijeron que iban a leer Tolkien. Eh, estamos más cerca de, de hablar de Lovecraft que leer Tolkien. Este, somos gente mala con los oyentes, pero no tanto. Eh, aquí, acá hay otra pregunta. Le voy a leer, estoy haciendo todo yo, ese rey laburá vos. Matías no, porque Matías es un tipo serio. No lee preguntas y esas cosas. Claro, o sea, hay que dejar en claro que la gente se pere. Yo la respondo a la pregunta, yo la respondo. Bueno, ahí está. Mato, respondete esta. A ver. Emanuel de Revista Replay. Dice, ¿podés anticipar de los próximos episodios, Mato? Esplayate. Eh, va a haber muchas sorpresas. La clásica. ¿Qué programón tenemos para el día de hoy? Nunca se dijo. ¿Qué programones? Esto y mucho más. Esto y mucho más. Pará, porque te embarre con esa. Tengo otra pregunta de Emanuel también. Habrá muchas novedades. ¿Les está faltando algún material en específico, como para completar otros episodios? Dale, Mato. Por lo menos ya grabamos uno, que sabés de qué va. Podés inventar, aludir sin decir mucho del que viene. Ese sabés. No me quemés. No me quemés. No lo quememos. No lo quememos. Déjelo. Déjelo. Te metieron. Te patearon al arco en diagonal en el FIFA 95. Ahí vamos. Me ponen un aprieto. Y se pueden hacer mejores goles sin partido en diagonal. Derechito por tres. Derechito por tres. Voy a contestar por usted, para no ponerlo en un aprieto. ¿Qué se puede anticipar en los próximos episodios? Nada. No, bueno. Las líneas están ahí. Creo que una buena manera de contestar esa pregunta es si han prestado mínima atención los últimos posteos que hicimos, donde en la gráfica del inicio de la temporada ya estaban planteados temas de episodios en particular que iban a venir. Bueno, ¿quieren contestar qué es lo que se viene? Miren en esa gráfica. A ver qué hay. Diría un amigo, todo bien escondido. Todo bien escondido. Bien. Efectivamente. A plena vista. Acá, ¿quieren hacer una vaca para comprar una mejor cámara al mato? Sí. No hay problema. Abrimos el cafecito. Está abierto. Les voy a contar. Les voy a contar. Era una buena cámara interna, pero nunca desarmen la notebook y después limpien la cámara con un hisopo, un alcohol. De al lado adentro. De al lado adentro. Datazo ese. Che, tengo otro tip. Mate de cianuro. Para Juan, porque cuando uno lleva... Marra, no lo haga. No, nada. Uno lleva mucho la notebook al aula, entra la tiza que está en la superficie y la cámara se ensucia. Cuando al abrir la notebook salió tiza y de todo. Y los alumnos arrojan cosas. Dale, tire tizas. Y papel picado. No hay un rocito de papel. Pero bueno, para lo que hay que ver también la cámara sobra. Sí, acá hay un comentario de P.S.Tuarts. Chicos, me ofrezco a hacerles una pantallita de carga para anunciar que ya empiezan el stream. Sí, sí, sí. Lo nuestro es una austeridad que rosa lo grosero. Esa dread es como que sentimos que si nos metemos en esa vamos a parar un pozo sin fondo y ya... De nuevo, podríamos hacerlo, pero si hiciéramos streamings más seguido, este paso se modó por año. El laburo está puesto en el podcast. Pero bueno, eso no quiere decir no, sino que agradecemos mucho el ofrecimiento y que estamos plenamente conscientes de lo triste de esta presentación visual. Es artesanal, no es... Es artesanal. La gente clama por más de esto, que es como un programa de 87, lento. Sí, 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 sí. Con pausa tendría que poner, sí. No, imagen de radio. Imagen de radio, pero... Sin onda. No saben que es imagen de radio. Mejor. Pero malo. Pero malo y sin badía. A ver, acá todo el mundo loco se comió el viaje de que no arrancábamos. Acá hay uno que escucha la saga... Falta Mariano acá, que escucha la saga de la conquista del oeste cada tanto. Es como esas películas que volvés a ver. Sí. Bueno, esa es buena. Esa es buena, esa saga. Esa es buena, pero bueno, es una de esas... Clásico. Donde si la temática no es afín, se complica. Y bueno, o sea... Fue como un tanteo de lo que después sería Lovecraft que decir, bueno, acá no le gusta, la van a pasar mal. Pero bueno. Che, acá uno dice si... Yo supongo que está respondiendo. Si vamos a escribir a Tolkien, si vamos a leer a Tolkien, dirá a Leguin, yo le doy un thumbs up. ¿Por qué no? Sí, vamos mejorando. Vamos subiendo mucho. Sí, qué joder. Arrancamos acá y nos fuimos... Arrancamos... Sí. Este... Por supuesto. Sí. Aguante. Che, uno pregunta ¿Cuándo vamos a hacer el top ten nuestro de juegos? Yo no jugué. ¿Diez juegos no jugué? Claro, no llevo a diez. Podemos hacer... Tenemos hecho un top ten de los juegos donde laburamos nosotros, que hicimos con nuestros compañeros de equipo. Si quieren publicados. Si quieren publicados. Los propios... Bien narcisistas. Mis juegos preferidos de los que hice con mis compañeros. No, pero no sé. Yo personalmente, el top diez de juegos de la historia es uno de esos temas... La subjetividad es tan fuerte que lo podemos charlar de diez juegos preferidos de cada uno de nosotros por cariño. Pero no, nunca harían un top diez de juegos del histórico porque es imposible. Bueno, sigo leyendo. Saludos. Acá... Uno dice si... Yo no. Si alguien vio la remake del Oregon Express que salió hace poquito. Seguro que yo tengo la vista. Sí, sí, sí. Incluso me mandaron algún mensaje. Es que sí, siguen explotando esa licencia de manera indiscriminada. De lo cual me parecen muy bien. Así que... ¿Aporta? Sí, sí, siguen saliendo. Ahora, por supuesto, mucho más sensible con los pueblos originarios. Ya no solamente te atacan machetazos. Pero bueno, más allá de eso, es muy colorido y ese tipo de cuestiones. Pero nada. No sé. Más que eso, se ve todo muy... Se ve como un Oregon Trail hecho por Nintendo. Todo como muy lindo. La review de Guille Crespi es muy buenos gráficos. Muy buenos gráficos. Gráficas. Las gráficas. Sí, sí, sí. Las gráficas. Jess y Jess dice que nos recomienda a sus alumnos de localización de video. Gracias. Sí, sí, gracias. Bueno, muchas gracias por expandir la palabra. Me gusta que era el bardo. Y bueno, se está armando bardo con opiniones de juegos en los últimos episodios. Hemos tirado dos o tres juegos como para que jueguen Matías y Juan. Salieron algunas opiniones ahí que hicieron que el propio Juan utilizara una de sus frases de cabecera que es polémiquísimo. Así que... No, no vamos a llegar a irnos a las manos ni nada por el estilo. En general, no sé. No somos gente violenta. Pero bueno, algún día podemos hablar de juegos preferidos, pero juegos preferidos... O sea, sería primero en un vivo, o sea, en un episodio en un pedo, y sea... Y solamente por cariño y gusto de uno, no por criterio histórico y yo qué sé. Me parece imposible. En un episodio dijimos los tres primero. Me preguntaron los tres primeros de cada uno. Es verdad, hemos dicho... Sí, sí, sí. ¿Todas tres? Sí, sin preparación, digamos. O sea, fue así en frío que uno se le viene a la mente siempre los mismos tres. Sí, claramente. Che, acá uno... Llegando de estar todo para poner cargas a las voces. Sí, ahí tenemos nuestros nombres. Sí, Juan, perdón. No, digo que acá hay que preguntar si algunos nos rateamos del colegio para ir a Liniers a jugar a los videos. Cuando la ficha salía 10 centavos. ¿Cuándo costaba 10 centavos la ficha? Yo eso no vivía esa época. Yo irme a Liniers, o sea, con Matías... Bueno, Juan, que en esa época que vivías en Mar del Plata, y no sé qué fueron. Sí, ponéle Mar del Plata. Bueno, te quedaba un poco atrás mano irte a Liniers. Sí, Liniers. El tren andaba, en ese momento. Nosotros estábamos también, tanto lejos. Estábamos, ¿cómo? Estábamos media hora de tren, por lo menos. Sí, queríamos ir a Liniers un poco menos. Sí, es verdad. Un poquito menos. ¿Había 10 centavos? ¿Había ficha de 10 centavos? 25. Están chamullando, loco, 25. El famoso quarter de dólares, uno a uno. Sí, pero eso que tiene que ver acá. No, en uno a uno. Yo tengo recuerdo de la ficha directamente, no de los 10 centavos. Bueno, sí, acá hay de la valía. Pero el precio de la ficha. Sí, sí, el precio de la ficha. Yo creo que es 25, nunca llegó a 10. No sé, somos gente joven, nosotros nos cayó el pelo solamente por... estrés. Por lavar... ¿Cuántos años tenés el EPM, Fer? Por bañarse todos los días y lavarse el pelo todos los días. Por usar el Plus Bell ese de 2 litros, que es malísimo. Y de manzana, ¿no? Sí, un día vos tenés que hacer, Guillermo, una anécdota del arcade que tenemos a la vuelta de la escuela. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Qué anécdota? El clásico arcade, y hay diferentes anécdotas, jugando, el Mortal Kombat 2, el... Ah, ok. Sí, tenemos un arcade a la vuelta de la escuela, que no sé en qué año habrá aparecido. 1994. ¿Sí? ¿94 fue? Sí, señor. Ok, bien. Por un par de juegos. Así que, nada, era dar vuelta a la esquina, pero era medio pelotudo rastrearse yendo ahí justo a la vuelta porque estás como medio expuesto. No, ¿vos te acordás el comunicado que mandó una vez la escuela diciendo que si queríamos ir al salón de videojuegos teníamos que ir a nuestras casas, cambiarnos? Ah, mirá. No podíamos ir con la ropa de la escuela. Claro. Era mala imagen a la escuela. Sí, sí, sí. Un poco lo que hablamos en el podcast, ¿no? La imagen ante todo. Las salas de Arcadias como lugares nefastos para los adolescentes. Sí, no me acordaba de eso para nada. No, no, no. Sí, me acuerdo. Yo no tenía nada de antro lugar ese. No, no, no. Había un pool en el fondo medio complicado. Sí, pero mira, sí, qué sé yo. Los arcade, el Super Saiyajig gigantesco, el 2, una pantalla enorme. Es verdad. El Mortal Kombat 2. No estaba mal este... No era malo ese salón. No estaban mal, ¿eh? Los juegos. No, para nada. No. Y donde íbamos nosotros eso era como ir a Disney. Sí, más o menos. Era como ir a Disney. Sí, sí, sí. Igualte, no sé, en esa época yo siempre fui más de consolero y de computadora, así que nunca leí tanta pelota aún teniéndola ahí a la vuelta, honestamente. Salvo, ya lo conté mil veces, el Hang Time, que ese sí le dé. Y el Flipper de NBA. O sea, en los dos casos conversiones o adaptaciones de cuestiones de basquetbol. Y el Locosada, el famoso pinball clásico. Sí, está en todos lados, se te lo regalan. Es el top 3. Che, acá hay otra, o sea, alguien preguntó qué materia das en Puan, no sé si lo llegaste a contestar, porque recién lo dijo Juan la pregunta. ¿Qué materia daba en Puan? Didactiva la historia. Didactiva la historia. Y hay otra que es importante. ¿Cuál era la formación titular de la final México 86? Pregunta Rodrigo Mío Máster. Se puede fácilmente googlear. No, 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 Juan lo va a decir ahora pumpido al arco, dale, seguí. Redondo, Batistuta. No, ya está, eliminado, eliminado. Orteguita. 86, 86. 86, hasta yo sé. No, la formación entera estoy, estoy flojo, de Moria. Pulvo. Rugger y Klausen, este, vea, ya me perdí, muchacho, ya está. Fue un fracaso. Pero Dier, no me acuerdo quién era, tampoco. No importa. Acá hay otra pregunta de Fichi, regala vos, Juanda, sí. Si te escuchamos tu aterciopelada vos, dale. Qué rico. Sí, me encontraste, si no, yo la leo. Sí, ahí la tengo, ahí la tengo. Dice que le encantó el intercambio que tuviste vos, Guillermo Crespi, con Juanjo Muñoz, y que le dio muchas ganas de un programa con Aventuras AD. Parece que hay muchas, muchas puntas ahí que podrían dar un intercambio copado. ¿Cuándo le dio con Juanjo? ¿Fue con él la entrevista en la página del CAD? No me acuerdo. Sí, dice del Club del CAD. Sí, sí, ya sé, sí, pero sí, debería ser ahí. Sí, podría ser. El asunto con Aventuras AD y toda esa línea es que a mí personalmente me gusta mucho el tema de los juegos de texto y casi nadie más. Entonces, trato de no abusar tanto de eso. Hiciste cinco episodios de Lovecraft. Ahora te importa. Hay mucha más gente que le gusta hay mucha más gente que le gusta Lovecraft que le gustan los juegos de texto. Bueno, quiero ver si hay alguien acá en este vivo. Ah, qué buena muestra. A ver, levante la mano la gente del vivo. El mítico grupo de fanáticos de Lovecraft. Que nadie nunca vio. Está aquí con nosotros esos fanáticos de Lovecraft. Hemos hablado. Alguna vez hablamos de Infocom o cada tanto de algunas de esas cuestiones. No, explico solamente por qué no me apuro por llegar a ese tipo de cuestiones pero por supuesto que no están afuera para nada. Así que si es por una excusa rejugarlos puede ser. Acá uno tiene una pregunta en serio, boludo, porque hay mucha boludez en el chat veo. No sé qué elegir. Una pregunta FerVicio78 pregunta ¿Cuál de los tres sería Badía? Qué bueno eso. No sé. Esas son preguntas para el Marte. Le gustan los Beatles. A mí me gustan los Beatles. Sí, tampoco bueno, tampoco es a nivel. Néstor. Nivel Badía no, se me complica. Claro, nuestro amigo Darío que tiene tres nombres. Eso sería. Sí, tres nombres. se denuncia. Acá Tino Tavisi y Sole Z denuncian que no hay referencias seguidas en esta temporada a modo historia que es una decepción. ¿Referencias? ¿Referencias? A Michael. Ah, Michael. Pero, ¿te das cuenta? Y sí, bueno, ¿qué quieren que haga? O sea... La gente quiere que cantes los hits. No se fuerzan esas cosas. Y toca siempre el último disco. La gente quiere los hits. No se fuerzan esas cosas. Si aparece, aparece. En general aparece solito. La temporada apareció una vez. No me acuerdo. Ah, ya sé. O sea, apareció en la tapa de la revista gente. ¿Qué más quieren? O sea, el doble de Michael Jackson junto con la computadora. Una versión vernácula. Eso es tremendo. O sea... Es cobardes. Es cobardes de ensobrados. O sea, está bien. Bueno, vamos a tratar de encontrar una forma de cruzar cosas que nos quedan con thriller, ponerle. Antes de alejarnos mucho del 83. La austeridad es parte de la estética, dice. No, tengo un preguntón. Siempre de perfil bajo. No hay que ostentar. Tengo un preguntón. Tenemos que hacer el top 3 acá. Dióxido dice, ¿qué porcentaje de sus vidas personales se mete, va al hueso, les consume a cada uno de ustedes escribir el podcast? Muy buena. Muy buena. La fantasía. Empezá vos, Juan, que es la más compleja. La mente brillante. No sé si decir por semana o por mes. Claro, claro, claro. No sé cómo hacer. No. Posta. Voy a contar la realidad. Yo tengo un documento que es Notas Modestoria. Y cuando Guille 15 minutos antes del episodio dice, hablamos de esto, escribo y después no sé qué es lo que escribí. Son palabras al aire completamente random. Probablemente una sea Michael Jackson, pibes, abajo, no sé, escribo cualquier cosa. No arruinen en la mano. Eso es lo que a mí me consume cada episodio. Bueno, pero ahí está, la pregunta es 15 minutos por... 15 minutos. En porcentaje no sé qué. En porcentaje de mi vida personal no sé qué. ¿Mato? ¿Mato? el porcentaje... No, obviamente, hablo en serio, porque si no, toda la chacota. Temas históricos... Ponga orden. Una profusa investigación histórica de cada tema. Claro, ahí sí. 20 horas por día. No, pero últimamente estamos muy atareados con las tareas que nos dan Guillermo con los videojuegos, así que estamos jugando también. Eso es verdad. Más que investigando, así que eso demanda más tiempo. Estamos más tiempo jugando. Sí, no es escribir, pero loco, es laburo también. Claro que sí. Sí, por supuesto, es investigación. Tarea, sí, en listado. Pero en lo que hemos hecho hasta ahora, Mato, en varios episodios metiste cuestiones históricas que hubo que leer. Un porcentaje. Pero sí, 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 sí. Este va... Esto, el justo balance se está logrando, así que estamos felices. Estamos felices. Y en mi caso, un 92%. 1,5%. Escribiendo, no sé, si la investigación entra, sí, un 80% de mi vida es escribir esto. no está tan lejos la realidad. Fuerte abrazo desde Montevideo, hace poco que los encontré, mañana es feriado, están jugando... Ah, no sé. no, no, Es feriado, no lo voy a manjar. Ya, laburar, loco. 25 de agosto, como. Claro, claro. Ganaron un mundial, 25 de agosto. Están jugando algo. No, espero jugar, ahora que me voy de viaje y voy a dar de baja las cuentas de mail, todo, y desaparecer y apagar el... para que me localicen esas cuestiones, ahí por ahí juego alguna cosa. No, estamos jugando juegos de Commodore 64 para el podcast, básicamente. Bueno, buenos juegos. Bueno, me sorprendieron, me sorprendieron. De MSX. Claro, alguna, alguna que otra, este, perlita, sale ahí. No es artesanal, coincide una decepción de temporada en ese sentido, qué barbaridad. Bueno, ya vendrá, ya vendrá. El final, ¿quién les dice que el final de temporada no es un especial de Michael Jackson? Para mí sería el final del podcast, directamente. Es el final del podcast. Es el final del podcast, sí. Todo lo que tiene que ver con Michael. Implosiona, implosiona. Sí, señor. Cuando sea el final del podcast, no diremos nada, pero habrá señales. Claro, habrá señales, sí, señor. Acá tengo una, una pregunta que acabo de enganchar, del amigo Jerónimo Rivero, que dice, ¿hay plasificado algún episodio centrado en algún juego? ¿O sabe juegos en particular? Sí. Revise el arte, el inicio del programa. Me estoy entrando ahora. Revíselo, y ahí lo va a encontrar. ¿Hay premios para el que lo saca? Mirá la que, mirá la que, mirá la que, mirá, te tiro Juan una que acabo de leer, que es para vos. Te lo tira tu amigo personal, George J. Kling, que dice, Juan, vos podés hacer el top 10 de mecánicas de juegos. No. Mirá la que te tiró. Y va a trabajar Juan, muy bien, por fin. Preferiría no tener que trabajar. ¿Hay más de 10? ¿Hay 10? ¿Tienes claro? Es la de disparar, mecánica del autito, fútbol, y juegos de Michael. Esas son las mecánicas que yo... Y los de navesita. Qué barbaridad. Yo tiré en joda lo de Lovecraft, pero con los capítulos del oeste terminé instalando el Mago Macri hasta los justicieros. Uy, te jugaste ahí. Qué gráficos HD, sí, tremendo. Sí, sí, sí. Durísimo, durísimo. Che, acá tiran data de lugares con 10 fichas por un mango, a 10 centavos. En Mendoza, Johnny de Mar del Plata, tiran manzajes. Parece que había que pasar de la General Paz y había... Claro. Nosotros, pero bueno, entonces nosotros tenemos que ir a Capital porque estábamos del otro lado. Si era cruzar la General Paz. Mirá, se refiere a ser que en Constitución jugabas por 10 la ficha tipo Galaxian en el 92. Claro, capaz que... Ah, mirá. ¿Qué había? Como dos tarifas para el juego. Claro, claro, claro. En el 92 podía jugar este... O algún beat em up de Konami, ese te salía caro. este... El quarter. 25 por 5 fue más barato. Sacó de Cabildo, Altapromo, Cabildo y Monroe. Me gustan las Arcadias. Claro, 5 por 1 peso ahí era la pequeña... El pequeño descuento. Bosch... Ah, bien. Sí, señor. Mendoza... ¿Teníamos alguna otra? 25 centavos fue lo más barato que recuerdo. Claro, acaso somos todos jóvenes. Hay una pregunta que quedó colgada para cuándo un libro. ¿Cuántas veces te hicieron esta pregunta? Ah, sí. Una vez por semana probablemente, pero... No, sí, la tenía anotada porque la habían preguntado también por... creo que era Instagram o alguna de esas, no me acuerdo. Y qué sé yo... O sea, sí, a mí me interesaría. A ver, vamos a matizar un poco la respuesta. Lo que respondo siempre tiene que ver con el tiempo disponible y con que yo personalmente considero que llevando adelante tantas cuestiones relacionadas con el podcast y otras demás por iniciativa propia, preferiría que el libro fuera por invitación ajena. O sea, y no seguir inventando y empujando y tironeando solito hasta cierto punto algún inicio. Solito me refiero al podcast. O sea, los tres que estamos acá como proyecto personal porque, bueno, lo que tiene que ver con un libro implica cuestiones de edición y lo que fuera. aunque sea digital solamente. Así que eso por un lado. Entonces, la intención está, por supuesto. Lo otro que habían preguntado en redes, recuerdo que tenía que ver con algún libro, pero en cuanto a cuestiones que hemos hecho de investigaciones. sí, la realidad es que personalmente me resultaría mucho más interesante, motivador escribir algo sobre la historia de videojuegos en Argentina. Para lo cual ya venimos haciendo investigación, hemos hecho más de lo que salió al aire y obviamente hay intención de seguir por esa vía. Creo que sería bastante más, que aportaría bastante más que repetir lo que planteamos en el podcast o cosas parecidas. Pero bueno, no lo sé. Ocupa mucho tiempo por eso. Ya acabamos de establecer que el 80% de mi vida se escribió el podcast. Así que no sé cuándo quieren que escriba eso. El librito, no seas careta. Sí, acá uno pregunta qué están tomando en este momento. Yo estoy tomando agua, señor. O señorita, no sé. No sé si se ve el agua, pero bueno. Uy, ¿qué era eso? Water. No, no. Absolute water. Un absolute water. Ahí está. Absolute water. Un absolute water. A ver, yo acá le digo a Spacecraft Mechanic dice, hace poco escucho el podcast, hoy temporada 1. Muy bien. Me encanta, muchas gracias. Año que no juego, pero mi rol como padre comparto con mis nenes ese hobby. Bueno, bienvenido. Espero que disfrutes. Se pone mejor todavía, eso te puedo decir. Partido. Fernando Guilla, al final lo buscaste, Aníbal. No, no, no tenía intención de buscarlo. Era solamente identificarlo. No, no, no. No tengo intención por ahora, por lo menos. No sé, a ver Juan, si me comía alguna otra pregunta. Yo estoy mirando. No, la peli de Tetris yo no la vi. No os gustó. La peli del Tetris no la vi todavía, no, la tengo ahí. La vi, este, vi la de, la de Pinball, The Man Who Saved The Game. Uy, la tengo ahí, sí. Está bien, qué sé yo. O sea, los primeros 10, 15 minutos son como los más de libro. Dije, uy, uy, uy. Pero tiene, no sé, tiene bastante corazón, digamos, la película. Es una de Hallmark de televisión, digamos, o sea, todo librito, prolijito, pero está bien. Es como que decís, eh, simpático. ¿Charlaste sobre de dónde viene la aventura gráfica? Ah, ahí está, ahí me acordé. Ahí fichí, no, claro, 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 con Juego hablamos en Twitter. Ahora me acordé, ahora me acordé. Sí, porque sabés que me confundí este, el nombre. Es verdad, es verdad. Hablamos de orígenes de la aventura gráfica y de dónde venía. Sí, sería súper interesante plantear algo por ese lado. Bueno, capaz que por ahí tiene más, este, nada, más pimienta que discutamos amablemente sobre esas cuestiones, sería interesante. Este, a ver, voy a leer una anécdota que dice LPM Fair. Tengo 41 Juan, yo fui en el 95 y sí, valían 10 centavos, pero las vendían en 10 por un peso. Me volví loco tanto que quedé libre del colegio y mi vieja me recago a palos, pero valió cada escobazo porque me traía las fichas y jugaba en los videos de mi barrio. Desde la Ferrer me iba a un bondi con mi guardapolvo blanco. Ah, esa es buena. Compraba ficha en otro lugar y la gastaba en la máquina. Es buena esa. Pero tenían que ser del mismo cocoso. Esa, sí, bueno, ahí sí, coincidía. estaba haciendo... Vio mi oportunidad, ¿cómo es? Estaba haciendo arbitraje en el 95 con fichas de cosas. Che, acá uno pregunta ¿cuántos cuadernillos llenamos, Mato, vos y yo, de contenido en un mes? Yo después de escribir esas tres palabras que escribo, las borro. O sea, termina el episodio y la borro porque ahorro en Google Docs. No, yo pongo el segundo botón en el escritorio documento de Word y pongo podcast con la fecha y después lo borro. Me molesta el escritorio, cosas, un toc. ¿Podemos hacer la sección denuncia a Guille Crespi? ¿Guille Crespi cuando nos manda punteo o algo que quiere que... A mí me gusta los punteos de eso. Pará, voy a decir... Hermosos los punteos. Ordena, ordena el punteo. Quiero que el chat comente de esto. Lo que nos manda Guillermo Crespi, es un documento adjunto de Word. Es una planificación, Bezarril. Es una planificación. ¿Quién manda un documento que no es un Google Docs? Juan tiene un problema porque su vida es online. Yo le puedo mandar... Bueno, está bien, le tengo que hacer llegar. Lo peor sería si le imprimiera y le entregara las hojas en mano. No, pero pará. ¿Por qué tiene que estar todo en la nube? Pero pará, Juan, si es un documento colaborativo, ¿vas a completar algo ahí? Dale. Dale, pero tengo que... O sea, cada vez que lo tengo que abrir, la computadora se pone, ¿viste? Windows está buscando una solución, se pone a buscar cómo abra un documento en algún archivo. ¿Por qué no abrís ese Word? Bueno, ¿qué querés que haga? ¿Sabés qué? Lo dejo en manos del chat. Lo dejo en manos del chat. Es un archivo .doc, no es ni docx. Lo dejo en manos del chat. Bueno, no hay ningún problema, a partir de ahora te mando unas links a dry pero hermosos. para que así la performance en el podcast pegue un salto pero automático a partir de eso. Es copiado, yo te preparo cada episodio. ¿Qué más querés? Te das cuenta. Yo te preparo cada episodio, según lo mando. Ahora el chat va a empezar a bardearte, no te preocupes. Pregunta cuántas propiedades nos compramos con la guita que hacemos ganando el podcast, haciendo el podcast. Estamos construyendo en este momento. En el fondo. Sí, en el fondo de casa. Estamos construyendo el techo, acá que no hay. Así que, ven, acá hay gente que va a encaláucra, muy bien. En realidad esto no es el cuadro de la ola de... Es un cartel de carga, ¿no? Es una vista al mar, estoy en mar en mar japonés. Una ventana. Era la de Kagawa. ¿Qué pasó con el guión de este capítulo en vivo? Y lo único que faltaba es que escriba esto también. ¿Quién quiere? Que se me caiga el poco pelo que me queda. Podría ser el peor. No, no, señor, me voy de viaje en 48 horas. Dígeme, descansé un poquito. ¿Qué más pretenden de mí? Claro, te das cuenta, es una cosa terrible. Jugarlo, es como el comienzo de la historia de Jeter Amel y ella le redujo el tiempo de exposición uno, Matías. Yo no reduje el tiempo de exposición a nadie. Señor, deje de acusar. ¿Cuándo fue? ¿Qué? ¿Por qué? George está acusando para nada. De Tramel. Sí, ah, no, está bien. Está bien. Claro, porque me metí en temas así. claro. Bueno, yo le pedí permiso, Matías. Le dije, mato, por favor, te lo ruego, déjame decir alguna de estas cuestiones. No, vamos a hablar en serio. estaba pautado y planificado que era específicamente ese espacio de tiempo, esa duración, porque si no se iba a ir con detalles por ahí. lo que se refiere es que yo hablé yo hablé de de otros este bueno, al principio de ese episodio mencioné otras personas, o sea, a Michael Cogan, de Taito, y bueno, era como que estaba tan cerrado a la historia de esos de esas personas que eran muy personajes de la historia de videojuegos que tirárselo al mato era, vamos a decir, tener que investigar esto que yo ya lo sé, no tiene sentido. Entonces, lo que te encargaste vos en ese fue más de los campos de concentración y ese tipo de cuestiones que me parecía importante que estuviera y que no y que bueno, no necesariamente quiero decir tenía que ver con la experiencia de todas las personas que mencionamos en ese episodio sino de Tramel. Presente como siempre en la trinchera de Modestoria, gracias. Llegué para fichas con neutrales, está muy bien. Silver Damián, ¿cómo va maestro? Todo en orden. ¿Pero cuándo es una historia de serie animada? No sé, no tengo idea. Teniendo cátedra de historia de videojuegos no sacar un libro es mala visión comercial. Sí, o sea, no sé, casi cualquier cosa en mi vida es una mala decisión comercial, no sé dónde está la sorpresa. Es el tagline del podcast, modo historia, mala decisión comercial. Mala visión comercial. Somos dos, no te preocupes. además, no sé, tampoco tengo mucha idea del provecho comercial que tienen los libros de cátedra, o sea, no sé, o los libros a secas, me parece. pero bueno, Fichi dice, esta temporada se siente bien literaria, me está gustando mucho la forma que entrelazan personas y eventos, que van bien y que a distancia se encuentran matices distintos. Bueno, muchas gracias porque eso fue el trabajo durante más o menos tres, cuatro meses antes de arrancar siquiera. y fue la idea a base de la estructura general de que íbamos a ser distintos esta vuelta, así que me alegró porque bueno, es mucho más cohesiva que otras. Sí, es que es la única vez que apuntamos a cohesión interna temporada. Se viene el episodio de los flashbacks, puede ser. Hablando de digitalización, ¿en qué quedó la de las antiguas PC uses o PC juegos? Es una gran pregunta, las tengo acá atrás, detrás de este detrás de este muro virtual y nunca tuve tiempo. Básicamente, me compré el scan y toda la bola que subí las fotos y todo eso. Así que, pero hace poco estuve devolviendo eso para parte de cuestiones de investigación y dije, uy, hay que ponerse a escanearlo. Así que, nada, está en el mismo en el mismo cajón de los días solo tienen 24 horas. Así que, ya está. Hernán, la verdad, ¿cómo se dice Tramiel o Tramiel o Tramil? No sé cómo lo... Se dice Tramiel, se escribe Tramiel, pero se dice Tramiel y eso fue un motivo de molestia de toda la vida para sobre todo Jack y sus hijos y demás. Pero Jack se... Es más, probablemente en uno o dos episodios más expliquemos por qué cuando Tramiel decide seguir con otros negocios su empresa nueva le pone Tramiel Technology Limited y escribe mal su propio apellido a propósito para que la gente lo pronuncie bien. O sea, a eso llegó porque todos los yankees decían Tramiel y se dice Tramiel. Así que, bueno. Juan Guille A ver, Mato, le doy esta pregunta. Yo la le doy porque tengo acá. Juan Guille Vamos así, Juan Mato ¿Cuál es el videojuego en el que hayan trabajado? Ahí me cago. Bueno, Juan Guille ¿Cuál es el videojuego en el que hayan trabajado ustedes que los haya dejado más conformes? A ver, Juan. Uy, es que fue hace tanto que hice un videojuego pero Winter Estás trabajando ahora en un videojuego, ratón. No puedes decir cuál. Pero no, 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 de ahí a quedar conforme. La era Heavy Boat. Winter Fugitives el primero. Jumping Finn de Hora de Aventura parece que fue en todo sentido un muy buen juego y después el resto de los juegos de Heavy Boat que más me gustan no participé tanto del diseño. Lamento decir Finn and Bones lo dijimos a la vez Guille a ver tu top perdón son todos juegos que tienen que buscar en YouTube porque no existen en ningún lado. que nos haya dejado conformes y depende si es con el juego en general con el laburo de uno pero como juego en general que me gusta mucho y el que nosotros le decimos Jake Snake que tiene un par de nombres distintos pero la versión web versión web la versión web la versión web es muy divertida es un Snake con Hora de Aventura es hermoso súper divertido este y nada yo le tengo mucho cariño a los que laburamos mucho la parte narrativa el resultado final en algunos casos tiene es mejor o peor porque son probablemente los proyectos más grandes que hicimos y súper complejo entonces si quiera haberlo terminado y que haya quedado bien ya es una gran cosa pero vamos con ese vamos con este pasa que tenía más de un nombre ¿cómo se llama? Apple Fetch era en inglés Apple Fetch el de sí porque después se llamaba en español se llamaba distinto y en mobile se llamaba distinto un kilombo sí Treasure Shape no sé este extraigames pongan a IAD y es grabar cada capítulo lo imprimen y lo venden este podríamos hacerlo pero tú sabes ¿sigue el podcast si gana mi ley? no siguiente pregunta afuera podcast afuera afuera ahora nos reímos pero bueno otra vez Mato ¿qué materia hace la UBA? basta no insista señor no da ninguna materia etapa superada daba una materia daba ya me olvidé el nombre ¿cómo era? de la historia didáctica de la historia didáctica de la historia ahí está es buenísima la peli de Tetris bueno vamos a ver el documental este Damián dice el documental de Historias de Nintendo es aún peor que Javis Korn no pienso verlo ni en pedo así que no te preocupes o sea tiene los cuatro libros de Florán Gorkin Korn no me voy a poner a mirar eso este y tiene un tesoro tiene algún tesoro videojueguil que coleccionen creo que no creo que somos los menos coleccionistas que hay en el universo y nunca ah yo tengo uno tengo uno ah verdad si si es verdad más te tenés algunas perlas si pero no es una pavada no es un tesoro pero un juego original antes de 2005 un juego claro un juego original FIFA 96 original este simpático comprado en Estados Unidos un manual muy lindo con la 97 perdón con la portada de Beto ahí está yo tengo uno lo encontré otro día tirado por ahí yo tengo uno que tiene poco de videojuegos más una especie de programa barra simulador y yo que sé que lo tengo ahí atrás yo que sé que es este dirige tu película con Steven Spielberg que reliquia eso me acuerdo el único juego original que compré en mi vida si porque bueno mi vocación este así que me acuerdo que lo compró me ayudó a mi madre a comprarlo en el año 97 a ver si una cosa así y salía con algo así como 70 y pico de pesos que era una fucking fortuna me acuerdo puedo decir esto para un juego ¿no? te acordé de otro guille los 5 CD el Star Trek Lincoln ¿te acordás? es verdad pero eso ¿quién lo compró? tu hermano mi hermano parte de la familia pero estaba ahí la parte oscura del mato cuando la gente me pregunta ¿por qué odiás Star Trek? no solo mi hermano hubo otra gente también pero bueno no importa Star Trek Lincoln que hijo de puta ni yo compro eso no y tenías después el como es el especie de alfabeto para vos apretar Lincoln si si must have como es era interesante el packaging del juego el packaging era muy lindo si claro muy lindo entra por los ojos por lo menos no le mando un TXT dice Fervicio ¿te das cuenta? no te mando un TXT creo que preferir un TXT porque seguro se lo abre más rápido el ratón este dice de formato enriquecido de formato enriquecido claro un RTF un RTF eso darle ¿qué es eso de darle de comer a Microsoft? y bueno ¿qué quiere decir? para pelear el open source está otra gente yo no tengo tiempo este podría ser un pager o viper también puede ser este en esta Team Juan el próximo paso sería poner el Word en un pen y mandarlo por cadete este si vamos 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 con eso ningún problema escuchantes con la postilla con la postilla Metalbrook Podcast eh muchachos ¿cómo va? salud bueno saluda al podcast este en de forma colectiva a los tres muchachos y a sus múltiples invitados bienvenidos aquí a nuestra humilde morada por palabra mensajera ya terminó la sección queja no quejese tranquilo este es acá el momento donde tienen que descargar toda su atención claro está che Juan dicen que tenés la voz muy parecida a Damián Betular es buena es buena es buena sí tiene la voz muy parecida a Damián Betular un aire un aire un aire un aire no Juan te habían dicho de Zeta Darío Stenriver esa me la habían dicho pero viste que uno no escucha su propia voz así que yo voy a confiar sí ustedes lo dicen de Damián Betular quien soy yo quien soy yo para decir que no de una Darío Zeta supongo en la película de modo historia te interpretaría Betular pero ¿sabés cómo? dale firmo donde quiera tremendo ahí está que va bueno loco me reprendo a ayudar a escanear todo cuenten conmigo sí 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 o sea la otra vez que hicimos así un pequeño empuje para escaneo lo hizo la mayoría lo hicimos entre todos quienes se coparon teniendo revistas en la casa acá bueno justo tuve la suerte de dar con un lote que apareció ahí en Mercado Libre con toda la época en realidad son de PC users un coleccionista de PC users que vendía todo entonces agarré le compré el lote de la época que venía con PC Juegos y me traje un escáner para hacerlo todo más rápido y todo así que me tengo que poner a hacerlo lo puedo hacer pero tendría que poner stand-by y otras cosas quiero decir me parece medio al pedo obligar a alguien más cuando tengo todo listo como para hacerlo en otras cosas sí seguro podemos hacerlo más colectivamente este gracias buena data la de Tramel dijo Winter la famosa pista de patinaje sobre hielo no Winter Fugitives es un juego que hicimos este en ¿qué año fue? 2015 ¿16? 15 15 15 este no al director Cher lo compraste vos y el perro de Spielberg y bueno ¿qué querés? ¿qué querés? estamos hablando de un año no había mucho no había mucho en el mercado es que lo habré comprado un año dos años antes de estudiar cine y bueno no me arrepiento yo le tenía mucho cariño ¿todos son más usuarios de PC desde chicos o más consoleros en términos de juegos? ¿muchucho? PC a fútbol sí aquel es PC Master Race pero pero toda la vida en terror vos matos miti miti pero miti 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 está equilibrado está equilibrado si hago un balance si hago un balance sería más tiempo de juego en consola pero más tiempo de años en PC diríamos y sí claro sí sí yo podría decir lo mismo hay una pregunta de Fitch Juan no sé si la voy a caso o querés que la lea yo que la tengo acá una larga dice después de después de Alex Jaume si Jaume se dice Jaume y Carl ¿qué luminaria del podcast Periodismo Internacional va a pasar por modo historia? Frank Sifaldi Jeremy Parish no sé quiénes son pero vos seguro que sí ¿hay algún invitado de acá o afuera que sueñen con tener el programa? re gordo tira re gordo si Jack me gustaría tenerlo así sé que ahí estoy tirando hablando así que lo vi el otro día lo vi el otro día haciendo estos tipo NPC las de las minas que dicen gangan gangan vi el otro día así sé que hizo un video espectacular haciendo eso increíble y no sé sí hay muchas personas que me encantaría el tema es que depende que lo que se preste dentro del formato de episodio o lo que se preste para otra cosa ponerlo o sea con Alex hicimos una cosa aparte porque se pueden hablar tantas cosas en particular que que daba como para abarcar un montón lo mismo corre por supuesto como para Jaume y para Carl pero justo era más sencillo asociarlos con ciertos temas en particular donde decimos esta es la persona perfecta para que nos dé una mano en este tema en particular con el amigo Cifaldi encantaría hacemos un crossover con el podcast de ellos del video game history este a Reborn no te diría este pero si sexy probablemente el mejor y ni hablar del fantasma acá dice el fantasma de Eric Hoffman mató para este invitado el número uno tengo la taza no me voy a la taza con el la taza que va a regalar con la cara claramente este chicos si me permiten una crítica constructiva alguien de la primera hora cuando hacen capítulos de historia del hardware con muchos años números o nombres de hardy nombres de personas se hace confuso sé que es casi imposible pero estaría bueno algún tipo de mini sintaxis o cuadro para hacer el relato ya sé que es hiper difícil que lo hagan en formato video desde ya muchas gracias bueno la línea de tiempo del newsletter esta línea de tiempo del newsletter si no sé en alguna época yo hacía un un glosario de términos o sea súper válido pero la respuesta sencilla es no tengo tiempo o sea no me puedo poner a hacer eso gracias pero termina termina diciendo aguante el shadow pero por supuesto es una crítica constructiva nadie está tomándolo de otra manera y es absolutamente válido y estamos plenamente conscientes de que hay mucha data este pero bueno qué va a hacer o sea no es mucho ya este de lo que tengo que hacer así que solo por eso pero se toma como es se toma absolutamente constructivo este gracias a la buena historia conocí a Metal Pro sí qué raro no será el revés pero bueno si es así nos alegramos mucho este no mañana el Gran Rex mañana quién estaba Hackett no va a sonar boludo pero cuando vi el 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 póster digamos en la calle hace tiempo dije uh listo espectacular voy y después vi la fecha y dije no al día siguiente me voy de viaje y dije no quiero asomar la cabeza voy a estar hasta las manos entonces no no saqué entrada me la voy a perder me cagó me cagó la fecha lamentablemente pero bueno hubiera querido hubiera querido ir inviten a Ron Gilbert medio amargo Ron pero este podría ser qué sé yo este si no la verdad que no lo invitaría a Ron Gilbert voy a ser sincero porque ya creo que dijo todo el chabón o sea que que le voy a preguntar le voy a criticar los finales o sea no terminó mal este claro genetic y Hackett sí 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 un bajón la verdad que tenía muchas ganas pero no 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 me quise no me quise este este arriesgar este a sumarme una cosa más en al calendario y creo que se vea este me ofrecería a diseñar newsletter y la timeline pero la austeridad es la estética es verdad la austeridad es la estética es buena este bueno acá uno tira si estamos jugando o siguiendo algún juego actual me cagan a tiros en la cara en el Apex Legends cada tanto juego eso no aprendo más loco soy malísimo y era buen yutero en mis épocas jóvenes jugaba mucho Day of Defeat mucho Call of Duty viejo pero no no le engancho boludo envejecí fuerte pero bueno juego a eso este si yo por eso tengo la máquina de hace meses nueva con juegos nuevos y toda la bola y no toco nada no tengo tiempo pero lo voy a hacer lo voy a hacer este Ariel dice yo voto por más análisis técnicos o detalles de diseño que hicieron con el juego Atari con Wolfenstein bueno gracias si al principio Atari fue muy técnico y sobre todo para no tener imágenes que en ese caso fue una cosa arriesgada pero bueno se entendió la persiana igual la persiana si si y eso que lo tuve que regrabar porque en el original había dicho lo había traducido de manera literal y dije persiana veneciana y después dije que pelotudo si los venetian blinds de los yankees de lo que nosotros le decimos persiana americana este entonces donde escuchen persiana americana había hecho otra cosa antes por eso dije persiana o verdad pero lo regrabé y me permitió poner el riff cortito de persiana americana para joder este Al low Al low es un capo si Al low sería para cagarse de risa porque no bueno pero ahí está o sea invitar a alguien esa es otra lo de Alex lo hicimos entre temporadas que era como una forma de decir bueno mantener un poco la presencia darnos el gusto de eso pero después de hacer los subtítulos de eso fue un parto o sea no sé lo que tenga ganas de hacer otra vez entonces me encantaría hablar con Al incluso con el amigo Ken Williams que medio que me apuró por Twitter ya lo conté en algún momento este pero este después hay que subtitularlo no voy a decir bueno si no saben inglés jodanse o sea no puedo hacer eso no quiero es que no pueda este es re amargo pero tiene cosas interesantes para contar este si puede ser que se yo que opinan de Atari sacando nuevamente la 2600 que son una manga de ladrones ya vimos ya vimos el meme de Guilla en Twitter si me cae mal esa gente este si necesitan algo para la colección acá en Dinamarca las consolas retos son bastante accesibles es que no coleccionamos nada este ese es el asunto diría que personalmente estoy en contra del coleccionismo me cae mal directamente así que no no quiero coleccionar nada salvo que sea dueño de un museo en cuyo caso exhibiría este de alguna forma eso para la gente que se yo no me gusta coleccionar a mi personalmente tengo dos o tres boludeces acá te piden acá te piden Guilla que cuentes la anécdota de Ken te piden la misma anécdota sos como sos el Coco Basile el Coppola de los videojuegos claro que el público se renueva no que estamos hablando bueno justo Fitchi estaba en ese no sé si era un hilo de él pero fue una conversación como carajo salió el tema bueno no fue a raíz de los juegos de Police Quest que son de tantos que hicieron en cierre y demás y recuerdo haber hecho algún comentario estilo recuerdo haber hecho algún comentario estilo si me gustaría hablar del Police Quest y lo que fue bueno tengo que rebobinar perdón cuando hago estas cosas mi mujer me caga palo como dice dale que se yo pero yo quiero siempre vuelvo para atrás por eso escribo vieron la serie San Police Quest la diseñó los primeros tres un ex policía llamado Jim que corre no era el apellido se me fue el apellido bueno pero después vino otro que se llamaba Daryl Gates y Daryl Gates Jim Walls gracias Fitchy este y Daryl Gates había sido el jefe de la policía en Los Ángeles en la época de este los los conocidos los llamados disturbios raciales del principio de los 90 este o sea el tipo que había sido jefe de policía en esa época se retira y se va a hacer este este consultor digamos en en el este en alguno de esos policías entonces yo dije eso me gustaría como tema algún día más que los juegos de policías que para mí son una piedra este esa conexión entonces en ese y de vuelta en Twitter hice ese comentario y puse algo como además que en el en el libro que en Williams hizo medio el boludo puse yo este al hablar de eso en el libro que escribió él y este Comision of Yankees Lo and Behold aparece el mismísimo Ken Williams este contestando este diciendo algo como como no entendí una cosa por el estilo eh y fue como muy extraño eh porque o sea nadie robó a nadie entonces ¿qué quiere decir que estabas buscando tu propio nombre online y contestando un tweet de alguien de Argentina que escribió otro idioma no entiendo este así que no después terminó todo bárbaro le dije no en realidad que se yo ah bueno como no este bueno ahí quedó pero este ahora no sé Ken estuvo en una época dando mucha entrevista porque estaban vendiendo la remake esa espantosa la adventure que hicieron este y y ahí después de años de no hablar con nadie empezaron a hablar con todo el mundo yo calculo que ahora deben haber vuelto a no hablar con nadie pero bueno así que se nos fue se nos fue se nos fue la ventana ahí tienen la anécdota que tanto pidieron che eh ¿alguno colecciona Funko acá? no pero dicen que hay un negocio si hacemos los tres Funko de modo historia me re si hay que firmar y nos dan guita sin hacer nada yo me re estoy re para eso bueno creo que ahí he vuelto ahí está este bueno nada eso fue eso ha sido la anécdota con Ken Williams y espero que les haya gustado muy bien mientras te fuiste estábamos charlando que es un gran negocio tres Funko de modo historia no me rompo las bolas con los Funko los odio y acabo de vender los derechos cuando te caíste vendí los derechos de modo historia para Funko nos van a mandar el cheque detesto a ver medio en juego medio en serio este no me gusta el coleccionismo número uno no me gustan los Funko para mí a mí personalmente para nada estéticamente número uno pero tampoco me gusta la idea y creo que si les gusta el podcast tiene que haber alguna conexión con esto me rompe soberanamente la paciencia el concepto de reducir absolutamente todo a ese mismo fucking formato o sea le sacamos las especificidades y a veces si todo se parece en el Funko no me gusta esa idea me gusta conectar cosas que no se parecen y no que todo se amolde eso mismo así que no me gustan que va a ser ya lo vendí y por eso si no es que por eso no paramos de generar plata ya me voy a hacer cargo sé que no es el punto sí dale Juan perdón esa esa dale 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 marca muy exclusiva muy historia ahí está hay que funkearla pleno sé que no es el punto del podcast pero como como ven la industria del videojuego de acá a 30 años teniendo tanto contexto del pasado que se puede llegar a predecir yo tengo mi teoría de siempre de que de siempre no de ahora de que de que viste como vienen las las olas y que la que viene ahora que ya está sucediendo es los juegos como de hecho ahí alguien lo escribió los juegos como servicios sí Gaby los los servicios de suscripción como Netflix como lo que sea vos pagás la suscripción y te mandamos juegos y eventualmente eso como que va a terminar por una teoría mía va a terminar por generar una industria un poquito más grande de juegos que se consumen y chau a la basura que va a cambiar varios paradigmas de diseño y un par de juegos vivos que van a estar ahí creciendo constantemente vamos a tener nuestro Star Wars y la serie de Netflix que sale te la comienzan una semana y te fija creo que medio que va para ahí sí no sé la otra parte de la pregunta de cuánto se puede predecir y yo creo que ciertas tendencias pueden ser pero lo que tiene que ver con tecnología es un poco difícil o sea se puede predecir la parte humana me parece no se mato de qué opinas o sea no tanto lo que sucede en tecnología o las invenciones tecnológicas son medio difíciles me parece en ese sentido no tengo la más pálida idea y para eso está nada se reduce toda la inteligencia artificial que domina la humanidad ahí está la inteligencia artificial sí la respuesta está en la ciencia ficción denle bola mira en Terminator 2 ya está es más Skynet se activaba en 29 de agosto así que faltan 5 días este este flash horrible que en William sí sí muy divertido ¿dónde estoy? me perdí acá no he vuelta atrás ah sí con el tema de la emulación sí no este se entiende ahí también digo dice coleccionismo para preservar piezas históricas no no pero tampoco o sea quiero decir el por la única razón que yo coleccionaría sería en algo que sea público digamos o sea yo juntar este todos los cartuchos de tal consola porque los quiero tener no me interesa porque no los quiero tener esa es la razón o sea si laburara en algún tipo de organización o museo o lo que fuera que tuviera la posibilidad realmente de conservar eso y de mostrarlo y de darle acceso a la gente si lo quiere usar como motivo de investigación bienvenido sea pero yo acá en mi casa no no tengo intención de coleccionar nada este y eso tampoco necesariamente quiere decir o sea la emulación la recontrabanco pero también puede haber un término medio o sea puede tener una consola original y meterle un everdrive con un microcd que me parece que es un golazo por ejemplo y es una especie de término medio de tener la consola posta pero todos los juegos en un microcd este ponele este y belong cine music este y si siempre indie Hernán dice Guille ¿puedes contar un poco más sobre el viaje y cuál va a ser el foco de la investigación? Sí el foco de la investigación está un poco adaptado al tipo de de documentación que ellos tienen allá que a mí me parecía que podía ser este particularmente interesante y y a lo que yo consideré que podía llegar a aportar todo esto para decir o sea mi idea básicamente sería decir déjenme ver todo porque me encanta y listo pero bueno tenía que presentar algún proyecto de investigación concreto entonces propuse algo relacionado justamente con la narrativa con la evolución de lo que ha sido la narrativa en videojuegos entonces eso me habilita un poco a revolver cajas que tienen que ver con juegos donde la narrativa es importante que bueno además de ser mi línea de laburo también es el tipo de juegos que me interesa en particular así que voy a estar revolviendo ese tipo de cajas tanto de arcades basados en películas como de juegos en full motion video esas cosas que le gustan a Juan y ese tipo de cosas así que bueno esa es la idea ¿qué haces? perdón me meto ¿qué haces? ¿llegás ahí y preguntás tipo dame lo que tengas entre este año y este año? no ellos tienen organizado todo en colecciones o sea el archivo de ellos pueden entrar online está todo abierto público o sea están las colecciones y te dicen qué contenido tiene cada caja de la colección o sea que ya hiciste una investigación previa yo les mandé todo después te metes la vez que fui en el 2017 llegué y me dijeron acá está lo que pediste pum tenía las cajas ahí es como CSI boludo sos como una especie de investigador el abogado que llega y te dicen aquí tienes CSI boludo bueno ponele la serie de esas de abogados ok sí igual igualito por eso me imaginé llegás tipo llueve afuera con el pocho todo mojado la placa y el arma te la descarga te re veo Crespi es medio todo malo hace un mes colecciones que no estaban cuando la última vez que fui que igual fui un día la vez pasada fui un día a ver la exhibición del museo y un día la biblioteca entonces algunas las volví a pedir que no las había revisado mucho y otras son digitales que las podés solamente mirar desde computadoras de allá así que los cold cases ahí George tiró la posta exactamente a esa era a esa iba a esa era Fichis eso estaba pensando escuchando el podcast de Tramiel y su management style lo mucho que me recuerda otros CEO que no dejan de aparecer y sí bueno Koti que es uno que lo tengo ahí o sea alguna vez o sea una vez que dije vamos por acá con la dirección de esta temporada en particular bueno obviamente un montón de temas quedaron afuera pero en algún momento me me interesa hacer si volvemos en algún caso a formatos sagas o cosas por el estilo meternos en toda la historia de Activision sobre todo de gente como ese señor este sí o sea la idea es tratar de exponer justamente esos patrones que me parece que tienen que ver ahí management style yo también lo veo más por eso a mí creo que lo que lo que te caga las predicciones es lo tecnológico se me ocurre no lo tengo muy pensado este lo 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 corporativo y lo humano creo que es bastante más fácil de predecir este live del lugar que suelen ir a comprar mostrando donde es free de retro ¿qué formación tienen? ahí está ¿qué formación tienen? ¿qué formación? no sé este tres, cuatro no sé ¿qué formación? cuatro, cuatro, tres cuatro, cuatro, tres lo dijimos nada conté este Marquez usted que estudió tiene dos licenciaturas por lo menos licenciatura en periodismo historia y ahí está y diversos posgrados y diversos posgrados este Juan Becerril tiene Mato tiene posgrados y dos licenciaturas más que yo esa es mi formación ahí está cero salí del colegio de casualidad esa es la verdad siempre el laburo yo soy realizador de cine y televisión este y y le di todo lo que se me cruzó prepara esos guantes para que se consiguen las cajas y el material bueno cagate de risa porque tuve tanto frío la otra vez que fui que fue en marzo y había 13 grados bajo cero que me la pasé estornudando ese día en la biblioteca extremadamente preocupado de manchar este literalmente dibujos de Roberta Williams del año 84 con mis fluidos corporales por suerte no sucedió así que espero que en este caso por lo menos llevo barbijo en este caso para el narrativo el archivo de Bruder van a Nestron debe ser un sueño sí el deal con signups esas cosas sí sí a todo después te cuento Lawcrash volumen 2 ahí está se viene se viene próxima temporada este toda la temporada entera es Lawcrash la sexta qué fuerte che para los pocos para los pocos que están en el en el no sé cuántos son los que están en el vivo aprovechar como el momento privado te hago yo una pregunta como si fuese entrevistador Crespi me viene bien esto no está preparado miedo no no se preocupe Mato salvame bueno te la pregunta Mato también pero vos podés responder mejor vos pensás modo historia para adelante no no sabés cuándo se terminó está preocupado preocupado no para anunciar Juan vas a decir acá en vivo pregunto para la gente la gente quiere saber está queriendo renegociar esto para que la chalea no Juan no te vayas y después pide más sueldo la gente quiere la gente quiere saber qué es modo historia en el futuro es un podcast que sigue por años tiene un final ¿qué es? es un estado del alma es un estado del alma me gusta plantearlo a mí esa es la mejor respuesta sí bueno historia o sea mi horizonte en este momento es terminar los episodios que quedan que son miro para adelante y digo uy todavía falta todo eso y después pararemos durante un buen rato eso es todo lo que hay después es o sea para mí depende de la de las ganas y motivación de sentarme a anotar esto que hablábamos del del TXT o de lo que denotas o lo que sea yo me compré la licencia del Scrivener que es un programa para meter toda la investigación ordenada un quilambo porque tenía 250.000 archivos de Word y decir ¿y esto dónde va? o sea me la hago cada vez más difícil entonces eso lleva cada vez más tiempo y entonces lo dijimos siempre modo historia seguirá mientras tengamos gana y tiempo pero hasta ahora por fortuna por fortuna en términos de prolijidad encajado con años calendarios salvo el comienzo en comienzo empezamos en septiembre cortamos en febrero después vino pandemia y ahí seguimos hasta el final del año y a partir del tercer año ahí sí encajó digamos con años en particular pero después qué sé yo no sé señor no insista bien lo escucharon aquí primero no sé es que sí me pregunta qué plan tengo para el vivo de Moda Historia no tengo idea la respuesta es no sé a mí personalmente me encantaría ver si existe la posibilidad de repetir la estructura de esta temporada con otros temas que no lo sé porque es muy difícil este porque nada muy difícil o sea que no se haga siempre lo mismo que ahí se conecten con muchas cosas distintas no lo sé este a mí me gusta mucho esa idea pero bueno mucho trabajo y mucho tiempo y bueno acá te tiran la opción de Moda Historia Software como una especie de spin-off supongo George Aglin no sé qué es Moda Historia Software supongo que un spin-off de Moda Historia pero sobre software y no sé pero señor George Aglin ha entendido que tenemos muchas cosas me quiere sumar un spin-off que sea como la venganza será terrible bueno pero convengamos que el Grandolina quien admiro profundamente este tiene una investigación hecha y te va a contar el no sé cada es como mirar el no sé el Big Channel hace 30 años que terminaba la serie y empezaba otra vez o sea vas a volver a escuchar este no sé la historia del castigo de Loki cada 5 años ponele y el resto sí por supuesto está improvisado y toda la bola pero no creo que vayamos a contar hagamos una temporada 25 de Moda Historia y volvamos a hablar de Jack Trammell todo de nuevo este no no funciona lamentablemente este escribe en el hermoso programa a mí me ha servido mucho honestamente para organizar todo ese quilombo este porque realmente necesitaba tener todo en el mismo lugar y eso nada este que dure que dure bueno muchas gracias este no sé tenemos algunas de pregunta una pregunta para el masto luego tiren si a mí respondí todo eso perdí todo el pie premio Moda Historia con los mejores episodios del podcast pero ¿quién da esos premios? nosotros no ahí está Diego tiene la posta Juan tiene miedo de buscar la uro me desnudaron en el chat la puta madre vayan al cafecito hay que aprovechar de juntar esta temporada que se corta esa era la que va incertidumbre total bueno ahí hay una cosa que yo también ya le he dicho muchas veces este que dice Aine Wen este CP incertidumbre total no me molesta a mí me parece clave que el podcast nunca ya lo dije más de una vez que el podcast nunca se tome como una cosa que va a estar sí o sí y que y que se vuelva una cosa que se vuelva rutinario diaria que en Moda Historia con el laburo que lleva no estoy diciendo que para todo el mundo tenga que hacer lo mejor que le pasó en la vida ninguna boludez pero que se vuelva acá bueno un episodio más o sea si en algún momento llegamos a un episodio más así ni bola no me gusta me gusta tratar de 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 que la incertidumbre llegue un poco a esa cosa de no estar tanto de no ser tanto vivos también pasa por ahí primero no nos interesa este pero después no queremos estar todo el tiempo ahí explicando lo que ya hicimos y yo qué sé esa cosa de medio desaparecer y tenés ahí un episodio nuevo que todavía mantenga alguna pequeñísima cosa de uy qué bueno un episodio nuevo este no quisiera que se pierda nunca y y creo que si dijéramos bueno este si todo empezamos todos los marzos y terminamos todo lo que sé yo no sé también conspirarían contra eso así que bienvenidas a la incertidumbre este me parece que es parte de lo divertido de la anticipación normalmente estamos pensando para que Juan se tranquilice cada uno de nosotros un doble como Luis Miguel que no nos refiere mayor este complejidad Betular que lindo Betular y los otros dos bueno Betular y si Betular Martitei como pelado nos puede hacer cualquiera de los dos pelado de amargo da para cualquiera de los dos y después hablamos un pece cocoliche y somos claro compañero ay 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 Donato de Santi Donato me contaron algunas de Donato pero no puedo decir nada algo a mí también qué casualidad sí 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 no sé sí pero no se puede decir tiene un brindaje y reíte de la reta boludo no se puede decir nada este algo de lo mejor que tiene es cómo relatan los temas no estrictamente dedicados a los videojuegos son los que más nos gustan señor siempre premian el sapo otro vos me gusta son los que más nos gustan te das cuenta Juan que todo atiende para que tus miedos se cristalicen yo quiero yo quiero que esto se llame historia ya lo dije este episodio este podcast yo me voy a llamar yo lo dije de chiste modo chiquitito así historia pero yo lo vengo diciendo desde el episodio 2 y nadie me escucha pero a ver este trate de esplayarse mejor señor este usuario que significa con esto que los temas que no son meramente de videojuegos son tratados de qué manera no dice que lo lo mejor de lo mejor que tenemos este estaba comentando que son cuando comentamos eso de lo mejorcito bueno gracias agradece lástima Juan dice abajo bueno ya se va a ir chicos es cuestión de tiempo soy el sobrino de Juan Carlos Podcast en algún momento por su propio por la cual seguimos hablando de videojuegos porque Juan no se quiere ir no sabemos cómo sacarlo de encima aunque otro jueguito como Dore de jueguitos bueno y ahora de hecho los documentos esos que me mandan es porque los tiene escritos tiene una lista y la va cortando y me mandan documentos jugá a esto entretenente jugando a esto mientras hablamos ahí Flash Conrad dice llegué tarde escucho varias de su podcast en Spotify me encanta gracias por visitar muchas gracias por escuchar este ahí este pero había una plaga cortita y al pie top 5 cada uno de los juegos que más disfrutaron uh cagamos bueno hay que contestar esa una vez por vivo vamos este yo la digo yo rápido Super Mario 3 este Sonic 3 con Knuckles hacemos trampa y ahí meto 2 en 1 este que digo siempre Batman yo el Arkham Asylum el Paper Splice y el Shadows de Colossus ya está 5 bueno Super Mario War siempre digo los mismos Super Mario War Super Star Soccer Deluxe el jueguito a ver esperen me bloqueé me bloqueé ah el World Class 2 que grabamos el otro día ahí está este a ver dejame pensar no ya está el otro 2 no sé alguno de este no sé el Tortugas Ninja que siempre lo digo y me falta uno un Simpsons si un Simpsons el Barber's of the War el Barber's of the War el Barber's of the War ahí está religia pura ahí está ahí está yo te tiro comandos muy muy arriba muy arriba más o menos de la época tiene que ser rápido ese reel Age of Empires espere espere señor Age of Empires 1, 2, 3, 4 y después Deos Difí jugué mucho al Deos Difí que se lo deben conocer 4 muy delicoso todo no dije el Monkey 1 pero bueno si era el Insección la verdad yo no dije el Monkey 2 bueno viste hay más de 5 que nos gustan ahí está el Monkey base bien pasamos pasamos la prueba lo digo muy delicoso si todo bien ahí está en 10 años se podrá hablar de los juegos de los 2000 2010 en el sentido siempre a la historia juegan opinando del Apex y matos del FIFA World Cup 2014 si es muy probable este Moonwalker gran juego si yo lo hago lo recontrabanco el Moonwalker el otro día no sé estaba viendo una especie como de reseña de juego de SEGA y uno pedía varios pedían una remasterización del Moonwalker simpático bueno el de arcade es bueno el de SEGA te pedían pedían el de SEGA remasterizado no no me gusta no 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 tiene que ver este así tiene que ser así tiene que ser así no sé si es isométrico como carajo se llame como se ve este es el es el Moonwalker no el de SEGA el mejor juego de juntar niños totalmente y de agarrar monos y convertirse en robot por lejos el de SEGA es de perfil pero yo estoy hablando del arcade que es el que me gusta el arcade sí claro si es como sí por eso la fluidez que tiene cuando se transforma en el robot Michael y bueno ahí tienen querían Mike para mí lo mejor de ese juego vamos a hablar en serio lo mejor de Moonwalker es el poder donde Michael hace bailar a todo el mundo eso es espectacular eso es espectacular y con los fragmentos de la música que suenan muy bien con el Yamaha este ya está listo un golazo total eso es lo mejor que hay pasa que lo apretás sin querer y cagaste como siempre como el Golden Axe lo primero que uno hace en el Golden Axe es apretar el botón de tirar la bombita y no hay nadie además no era con este botón se queda un ratito pensando en la versión de PC que jugaba se queda pensando y cuando ves que todo paralizado porque hiciste te la mandaste te queda el enanito con las manitas levantadas qué es esa monocromáticos era peor acá te banca Mato Fer te banca con el International Superstar Soccer siempre hago una referencia por lo general alta serie esa habría que haber vivido en ese momento cuando salió en Super Nintendo un antes y un después en serio un antes y un después ese juego yo ya lo debo haber contado yo tengo el recuerdo del International Superstar Soccer de Nintendo 64 que lo estoy hablando como si fuera uno solo porque me acuerdo de lo que sospecho que sería el primero no sé si hubo alguno más el primero de 64 después está de 64 claro de lo que era la experiencia del pad analógico que te permitía girar en el lugar hacer un círculo perfecto y era como decir ah Cate haciendo algo que no hice nunca en un juego era como girar gracias al pad analógico en un juego de fob si de hecho cuando seleccionábamos en la misma casa donde jugábamos seleccionábamos los personajes cada uno y los girábamos los controlos y se veían como ah no me acordaba eso la representación de los dos jugadores y estábamos girando el pad y veíamos estrella o flecha te acordás si los simbolitos si pero no me acordaba que giraban gracias por la compañía casi 5M me voy al sobre abrazo gracias loco gracias por quedarte hasta esta hora escuchando esta gilada nuestra se agradece muchísimo por escuchar el podcast sobre todo un abrazo enorme este no todos nos preguntan que hace este botón si no me acuerdo de de ese detalle en particular de ese juego después los otros no no me acuerdo y lo último que digo de la intervención de Superstar Soccer a diferencia de otro juego es el primero que vos podías distinguir a un jugador aunque no tenga el nombre ah claro vos sabías que tenía el 10 era Roberto Baggio no recuerdo exactamente el nombre sepan disculpar vos veías el número 9 argentino la fisonomía de Batistuta aunque era otro nombre fue el primero Valderrama con la 10 y vos veías el pelo Valderrama sabías que era Valderrama se entiende estaban como personalizados dos o tres juegos eso fue como wow eso es una forma de retratar lo que ya hemos comentado el inicio de la obsesión por el realismo y la muerte de la barrita el inicio la muerte de la barrita incluso la barrita la barrita si no referencia a los sidekick te hubieras cuenta que era cada jugador como aquellos que jugaron Virtua Striker sabías quién era cada uno sí sí pero bueno esto para los fanáticos de juego de fútbol ahora llegamos al escaneo del jugador y de los gestos así que es muy gracioso porque es muy gracioso porque se escanean no sé no voy a decir un número pero la gran mayoría de los jugadores están escaneados y por lo general las críticas son de los jugadores a los jugadores que no escanearon o sea como el jugador de la selección de Tanzania no es escanean viste antes escaneaban cuarentena a las horas la grande liga después no tiene la cara de no se puede de todo este hay más comentarios ¿sabes lo difícil de sacar un juego por año? joder son siempre los mismos dejen de robar ahora que me denombré no importa Juan leete que hay muchos comentarios que no leímos dale que estoy leyendo todo yo así no te no te pisoteo tu territorio hasta donde llegué te digo veo uno de Jerónimo que habla del Barbar versus The War que grande muy bien hay comentarios pero acá hay uno que Guille dice que nos tenés que te dicen a vos que nos pidas a nosotros que califiquemos la banda sonora de los títulos que nos hacés jugar mínimo tres minutos cada juego banealo para siempre porque no sé es un montón de trabajo ese que nos pide ahí este no esa es una de las banderas que tengo yo la del sonido de música en juego no pobre no voy a hacer que el resto sufra eso es de para el podcast o de historia pro rock claro el melma de la sección de historia musical que le hicimos una vez che acá uno dice worldcraft 2 comandos age of empires buena época de los rts dice no sé si da pero me encantaría un especial de ese tipo de juegos no hicimos de age of empires hablamos de sí hablamos de yo en particular pero sí sí no solo da es espectacular sí 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 recontra pasa que son esos casos donde se puede encarar por ese lado o se puede encarar por el lado de ponerle a mí esos juegos me generan hablar de la historia de blizzard que es algo que no hemos hablado el comandos es algo que también el making of del comandos hay un libro y demás y ya quedamos con trauma para hablar en algún momento así que de hecho si hablamos por lo menos del primero así que sería una posibilidad o hablar de rts o quizás que esos aparezcan en diferentes episodios nunca hubo episodios de un género sí que hubo y son de tus preferidos pero no tenemos la memoria no lo recuerda no se lo recuerda no olvide más melón oh y cierto mirá que lindo ahora te dos horas ves lo que hay que hablar media hora desde el golpecito de Hagar y Cody sí estaba feliz te has contestado los tipos previos muchachos yo vivo en el presente vivo en el presente te tortuga aquí ya que te encantó también no me acuerdo pero debe haber estado bueno che acá uno pregunta si hay intención de revisar a Frank Herbert uuuh y demás este bueno ahí está decimos alguna típica historia sería vamos a hablar de un especial de saga de rts y los primeros cuatro capítulos son sobre duna y la historia de franjeros son unos ladrillazos esos libros este sería lindo sería lindo pero si alguna vez podemos hacer algo este con algo de eso este si el primer duna el de cryo francés era una cosa rarísima este hola safari jueguitos como andas paso a saludarlos los felicito por el excelente laburazo aprendí un montón bueno muchísimas gracias mil gracias este los de fútbol hace fácil 10 años son el mismo juego uuuh tiró la bomba viene 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 el debate la polémica ahí está troll don feed the troll ahí va ahí va claro un episodio para la vida de Herod 15 para el hijo robando qué más tenemos acá leo uno que lo acabo de ver y así te lo digo Juan un episodio de Peter Molyneux dice acá la gente no para mí no es un montón de Peter Molyneux fuera de los juegos digamos que es más divertido no pero sí pero creo que cae en esa de Ron Gilbert que es el chabón que ya habló tanto en todos lados está muy escuchado sí bueno pero de Ron no hemos hablado nosotros no hace falta invitarla es verdad que de Peter Molyneux no hemos hablado no lo mencionamos un par de veces y de Sid Meier poco que también lo comentan y Sid Meier es otro que tenemos ahí esas estrellas del diseño eso es para el podcast que está preparando Juan que está esperando que le permitamos renunciar de una vez para empezar con este para ponerme diseño básicamente episodio 1 Sid Meier episodio 2 Peter Molyneux terminó me bajé el Word 95 el otro día para empezar a escribir como vendí acá che acá uno dice comandos realmente épico obvio ese episodio lo estoy esperando sí sí como la de Conker también banco a muerte en la serie comandos por lo menos los primeros dos el tercero ya se me hizo como más de lo mismo como olvidar a Juan hablando de las mecánicas que aparecían en cada bitema yo lo olvidé pero ahora me estoy acordando ahora me estoy acordando el epiter el origen del humo en sí mismo sí claro podemos hacer un especial de vendehumos y ahí se dice cerramos el podcast bajamos la persiana cuando ven ahí se vienen con las antorchas a buscarnos para Mato un episodio de la serie Cuño Can de Tecnos claro Cuño Can claro sí sí hablamos de eso no lo dijimos el otro día no hablamos al principio nada más va para todos lados después de esa serie claro lo que tiene el Cuño Kun de fútbol son poquitos solamente un montón de si mal no recuerdo el River el River el Ramson este famoso también de Inés que es como el Final Fight pero con los Nikito de Cuño hay también de deporte pero algunos también de beat'n'up no solo es sí hay todo con Nequetsu creo que es soccer sí eso eso va para todos lados sí quiero que no pensé de los managers bueno acá Fichi acá Fichi veo similar habla de los Tycoon los Tycoon pero soy muy fan Fichi aplica qué bueno eso lo vamos a ver eso lo hace de Cerril Suel eso lo hace de Cerril Suel de ONA totalmente bienvenidos a Modo Tycoon el podcast donde se habla de los juegos Tycoon ahí llamaba mi hermano que jugaba todo el día eso sí ¿no? sí todos todos los Tycoon los Tycoon los Tycoon los Rollercoaster los Rollercoaster Tycoon este ¿suelen seguir otros podcasts? muchachos acá me preguntan sí es que te mandé hoy uh loco no no se puede un colega sí no 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 tiene nada que ver con videojuegos nada por el estilo digo para que nadie fantasee que estamos baleando a nadie no 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 justo me mandó escuchá esto y era un podcast donde no no se preocupaban por la edición digámoslo así no será entonces pero vos Juan vos escuchás escucho bastante podcast pero son muy cipallos son muy cipallos ¿cuál es el problema? por ejemplo hoy a ver ahí me acordé uno no no pero nada que ver sería un chido el mío tampoco no mal comido de Soledad Barruti 5 episodios cada uno de una marca o de un producto sí porque el pan estaba bien el podcast el pan de bimbo es uno el cereal de queso yo escucho casi todo que no tiene nada que ver con videojuegos muy bien hecho muy bien hecho ese podcast no es el problema acá dice suelen seguir otros podcasts no dice de videojuegos hoy por ejemplo escuché uno que me gusta mucho Fly in the Wall de Dana Carey ¿sabes cómo es el otro? David Spade y David Spade y hoy escuché que me dijiste vos el otro día con Steve Martin y Martin Short y Martin Short esos podcasts son magníficos ese me gusta mucho pero no hay otro videojuego en Argentina hay mil videojuegos de Argentina es mucho pero no escucho yo de videojuegos no escucho nada yo escucho muy poquito honestamente o sea escucho lo que vengo a escuchar hace años el de Alex y que se yo pero este no escucho ese Fly in the Wall bueno hace un rato estaban los muchachos de Metal Pro Pop Metal Pro Pop vamos a decirlo bien este bueno ya han estado los de la hora de la nostalgia en nuestro podcast este que es otro que disfruto un montón hay uno que también escuché todo de Malcolm Gladwell que se llama Revisionist History también así como muy epizeme temporadas cortas cada episodio es un tema muy laburado muy escrito tiene una época que escuchaba los podcasts de una recopilación del programa de Olina creo que no me acuerdo el nombre pero lo he escuchado el que lo subía que era bueno lo sube que es Venganza del Pasado Venganza del Pasado eso no es un podcast diría si eso es un podcast yo escucho el de hoy Tangananga todos los días ahí está si eso es un podcast yo escucho Tangananga todos los días es mi podcast favorito no difiere mucho de los más escuchados mi podcast preferido ese es el criterio mi podcast preferido es el de dos horas de lluvia y tormenta ese que le ganamos hace poco esa es mi preferida mucha gente lo escucha para dormir no lo subestimen no ya le ganamos ya le ganamos Bitmap es hermoso porque tiene hitazo tra hitazo es cierto ese episodio si señor Bitmap le dieron a Guille bueno venga 3 señor Fitchi de la cara que ya lo invitamos una vez venga 6 y hablamos de eso dale yo escuché 10.000 veces a Guille diciendo en este episodio viene Fitchi con un entusiasmo con un entusiasmo con lágrimas en los ojos y después no se da llega derrumbado claro cuando termina este bodrio dice one side no lo sé yo me pregunto lo mismo este esta es una historia increíble que más tenemos a ver estoy buscando chistes internos no cuenta si nos reímos todos no ya lo contamos fly on the wall si eso es buenísimo es que lo yo todo lo que esté de Aina Carby me tiro de cabeza jueguense la Gideo humo o no si siguiente pregunta nada es difícil si yo me tiene mucho de humo no es lo único reducirlo a eso sería una grosería hay cosas extraordinarias ahí este pero no todo venganza del pasado si ahora lo publican hace rato que lo publican oficialmente o sea tenés a Dolina por partida doble está está el 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 por afuera y el oficial que supongo que será lo mismo no sé este venganza del pasado actualiza antes de que ah mira no lo sabía le perdí el rastro al negro en la época lo escuchaba todo el tiempo este pero bueno lo bueno es que está todo grabado ahí así este escuchate esta Juan este Fer dice todavía conservo unos mod con remixes de tanga langa tecno que ha sido un amigo productor del signo eso es una locura no hay nada más noventa que toda esa frase que acaba de decir esa persona faltaba menem faltaba decir al final y listo era lo más noventa que se te ocurría nunca escuché nada de eso pero lo ven a buscar no impresionante si no no me encantó bueno es que nos encantaría hablar de tanga langa hay que hacer como una gimnasia como una contorsión muy fuerte para conectarlo con videojuegos pero allá eso nos va a ocurrir tenemos fe el oficial no pone el segmento de música claro si tiene sentido bueno en los juegos de beat em up se ven de perfil todos los personajes se ponen de perfil ya está ahí lo conectaste tan galán y beat em up ese es un deep cut ese lo agarran solo los lectores de tanga si toda esta gente tiene cien mil años y mucho tiempo al pedo alguno lo agarra es buena la de perfil es buenísimo que se ponga ahí está mira ahí hay un viejo no esperaba menos no esperaba menos Bernardo quien tenía que saltar que se ponga en el perfil bueno vamos a intentarlo vamos a intentarlo este en especial sobre el doctor este dios mío bueno podríamos ir redondeando supongo que ya casi llegamos las horas acá este tiren tiren preguntas si hay más aprovechen aprovechen este porque después nada después pueden escribir por redes no pasa nada pero bueno estamos acá estamos acá en vivo charlando este bien estamos hemos sido unos cuantos he visto cerca de 60 70 personas al momento así que gracias este no no una alegría que se sumen en este solemne acto este que buena idea bueno ya están hablando entre ustedes nos dan pelota nosotros mírenme mírenme como se llama Bart me gusta mirá rama la que te tira Crespi a ver qué dice pensaron hacer el podcast en vivo con público presencial sí es más es muy probable que lo hagamos pero dentro de un marco particular este de un festival pero todavía no está confirmado pero fuera de eso este claro en el Tortoni sería lo ideal pero bueno tiene que estar clausuradísimo esa bodega era una cosa un poco claustrofóbica pensamos hacerlo sí pensamos pero bueno vamos a ver vamos a ver qué sucede Fer dice si hay merch de modo historia sí están los fungos están los fungos edición coleccionistas solo para coer coleccionistas estamos esperando la remera de modo historia sí es todo el laburo qué sé yo o sea cómo hacemos no sé hay que ponerse no sé hacerlo vos jugándole con una pieza de madrid lo supongo todo el modo historia es tirado el episodio final de Gran Rex de Hugo las grandes novelas y como cuál era la que terminó en Gran Rex no no es en el Rex pero cada vez más clásica Telefe por lo general sí Telefe había una Re famosa para mí esta la dijo Mato Resistiré dos veces tres veces la dije sí sí está dormido no lo jodas está dormido Movistar Arena quiero hacer yo claro una farola de Cabildo en vivo me reencontró a eso se va ahí no tienen las milapizas esas que te clavas una de esas y quedás famosa milanesa de la farola terrible una bomba vamos por la milanesa de última para mí el episodio final tiene que ser el show ese de Michael Jackson que cada tanto me aparece una publicidad acerca no sé alguno de eso si vamos a ir a un teatro que sea así con el show de Michael Jackson y nosotros haciendo comentarios tiene que ser así como decía Michael Jackson esa es la bajada final del telón con la impresa ya está ya te lo armé nosotros tres en una mesa muchos bailarines alrededor modo historia on ice o sea millonarios una pista a hielo una pista a hielo tiene que volver tiene que volver bueno el show de on ice no se fue nunca pero bueno este no mi sueño es este voy a revelar uno de mis sueños mi sueño es hacer un telematch así este la versión original no this is knockout con todas muñecas no la alemana la alemana con los jueces alemanes trabamos los mismos nos traje cinco años haciendo sois sois así y salimos todos corriendo con con cabezas enormes y las monedas te acuerdas las monedas yo me siento de acuerdo las monedas esas monedas la pilaban la mejor del mundo este fue lo más cerca que estuvo Alemania de redimirse lo que hizo en el pasado fue ese programa ahora en la agenda argentina ¿no? a eso te referís entiendo este claro claro este ahí está un telematch con el gaucho del truco arvícero versus supermenem si tiene que haber un telematch o sea el parque de la costa completamente ese es el sueño del pibe este vendan los derechos a Disney en cualquier momento nos compran porque viste como es Disney por las dudas encantado claro por las dudas Flash Conrad pregunta ¿qué canales vemos de YouTube? yo te compara ahí muy arriba qué buena pregunta tengo las suscripciones así que me olvido cuáles son en una época miraba mucho el de Ones Trailers que me da mucha risa pero no sé cuál es yo tengo Wintergata Coffee Chess lo veo todos los días si le digo lo que tengo yo soy muy gracioso ahí estoy viendo tíralo regresa Sin Amor de Charlie uno de fútbol que es muy bueno Leo MDQ2 sobre ese es lo que es bastante conocido una remake que quieren hacer del juego de Capitán Subasa 2 de NESC de Famicom ¿es un canal de YouTube de eso? sí adelanta los videos que está haciendo no, está muy bien está muy bien los que les gustan ese juego me van a dar la razón y después todos son muy graciosos porque son todos cada uno de las confederaciones de fútbol hay uno de la Liga Asiática uno de África Archivo Prisma de la Edición Pública Ah, Archivo Prisma es grosso no, después son bueno, el canal de la FIFA y nada lo mismo otro periodista deportivo Sergio Levinsky y nada más yo me acordé de dos que me acuerdo de existencia de dos pero me acuerdo el nombre de uno yo solía mirar mucho dos de la historia de los parques temáticos que son los que me gustan mucho es un plan es el puchajos este claro de funkland es uno pero hay otro también que son espectaculares o sea todo un laburo hacen de investigación que es espectacular este así que ese me acabo de acordar seguro hay un montón más pero no me estoy acordando este che acá tengo una pregunta para vos Juan que Cabraus pregunta ¿para cuándo el flipper de modo historia? cuando cuando quieran de hecho iba a decir que tengo un montón de podes de canales de YouTube que sigo de nardos que desarman flippers que se hacen huevadas todos los mismos canales que debe seguir ahí Hernán en el chat somos dos suscriptores tienen somos uno cada uno uno soy yo y el otro me encanta el flipper de modo historia ya lo vamos a ver primero tengo que hacer la remera ahí está vamos a poco che un hitazo tiró ojero que ya lo hemos hablado en verano pueden venir a hacer modo historia a la costa atlántica 100.000 y si 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 lo sabemos estamos en en tratativas con el auditorium de no sé Maton ahí tenés que tenés que entender vos las conexiones si hay algo vamos a algo que inventar algo hay live from de Universidad de Mar del Plata alguna vez a un teatro podemos hay que abrandar la milanesa pero ahí vamos algo algo vamos a inventar si no hay un balneario un mogote ahí está ya les dije carpa 197 el invitado gracias Fer ahí me voy rajando tranquilo que es tarde el querido gracias este donde pensé que se iba perdón larga vida pensé que te estabas despidiendo por eso te dije gracias este donde está la línea límite temporal para que entre juegos personas que generan entre el podcast no no está en ningún lado tiene que ver con general privilegiamos lo más antiguo porque nos parece que es lo más apremiante para contar porque esa gente me parece que es lo que es más fácil se olvida el resto la mayoría lo he vivido menos Juan que graba el podcast y no se acuerda que grabó hace una semana te das cuenta pero no no hay línea límite mientras no haya sido la semana pasada estamos el centenario te van con con lo de Tsubasa mato anotate tenemos que hacer un episodio de Tsubasa en algún momento no quieren todo review de cada episodio y en los juegos todo hasta 5 episodios los dos de Famicom el 3 el 4 el 5 el super intento y ya está la tecnología otra pregunta para el mato ahora que salió el tema de fútbol aprovecho para preguntar tal vez Matías estás más al tanto de lo que sucedió con el PC fútbol que va a salir este año no tengo idea yo que va a salir un PC fútbol este año estoy entrando ahora tenemos algunos periodistas en la sala pueden contestar tienen que saber esas cosas obviamente no creo por Dinamic pero yo le diría que Dinamic había cumplido pero Dinamic está vivo ¿no? por eso el tren la tiran el trencito de Modestoria con el doble de Mike y el Peppa de Pig con Peppa con Peppa girando la cabeza un tipo disfrazado de Whiteman y el Spiderman de Villages eso es muy bueno excelente el canal Noclip es muy bueno si hacen un laburo hermoso pero imaginate que con todo lo que me la paso leyendo estoy escribiendo no sé si tengo ganas de ver esos documentales largos donde hablan el Quake salió en el año tal que está muy pero muy bien hecho pero como que lamentablemente me queda poco tiempo para sentarme a ver algo así extenso este live atzacoa puedo soñar con un episodio de Ico ya desde Colossus desde Last Guardian y hace rato que quiero hacer algo con ya desde Colossus me parece que es un hito para hacer algo maravilloso con eso así que sí así que sí acá dice Stitches dice la puta madre en realidad dice LPM pero bueno son re distintos a como me lo imaginaba solo conocía las voces y viste como son las cosas imagino que quiere decir que es mucho mejor lo que se está viendo pero bueno los canales de Dayo escritos de plano de juego plano de juego no recuerdo que vi y los canales de Dayo Dayo vi dos o tres cosas y honestamente mucho no me gustó así que no no sé no sé no me gusta tanto el estilo de no sé la forma en que presenta la información no sé me generan a mí se me genera una barrera este cuando pienso que la persona se está poniendo por delante del contenido en otras este así que no eso no me no me llevo muy bien este pero bueno son gustos personales creo que la mayor chance que le di fue cuando hablé de guerra de Nintendo y empecé a notar cosas que no estaba de acuerdo y dije bueno ya está no es la idea pero tiene mucha producción por supuesto y bueno creo que ya ahora sí podemos redondear hemos estado una hora cincuenta y ocho minutos vamos a quedar los próximos dos minutos cruzados de brazos y en silencio hasta que suene la campana este en fin bueno gente mil gracias gracias como siempre por bancar este por recomendar el podcast por estar acá este tirando comentarios preguntas y todo la verdad que era lo que teníamos ganas de hacer este charlar y extendernos un cachito y cagarnos de risa como se puede este así que bueno solamente agradecer este se pararon no se pasaron hasta que las dos horas bueno muchas gracias agradecer y nada estamos de vuelta en un par de semanas este todavía nos queda una segunda temporada una segunda temporada Dios mío una segunda mitad de temporada este donde todo todo va a ser revelado este con muchos invitados sorpresa y así que este así que este millones de gracias a ustedes por por estar ahí siempre pasó también agradezco acá a mis a mis beneméritos compañeros este Juan doctor Buján Becerría licenciado Matías Adolfo Marquez muchísimas gracias muchachos gracias que yo te puedo el 80% de tu vida que nos das todos todos los meses les doy todo lo mejor bueno muchachos les mando un abrazo grande este todos los que nos están escuchando y a los que se hayan visto en diferido lo mismo dejen aquí abajo sus preguntas este y bueno nos estaremos viendo por ahí muy pronto adiós adiós bye bye